Hola que tal amigos de CD Colecciones, espero que estén muy bien Y bueno, en esta ocasión voy a abrir más nitos con Cell Bumper Y también otros nitos que dice que tienen portatarjeta gratis Que se llama Identificate Y bueno, vamos primero a ver uno por uno Vamos a ver primero los Cell Bumper, a ver cuáles me salen Ya tengo el color verde Y a ver si me sale otro color Vamos a ver Y me salió de color Hachis ¿Qué es esto? Esto no es un Cell Bumper Pero aquí me dice que Cell Bumper ¿Qué rayos? Bueno, ahorita vamos a ver Y miren como me salió Ay No me lo esperaba Con doble Esto Un error de producción Pero bueno, un error de producción del paquete Vamos a ver este, como me sale Y no, no me salió Cell Bumper Tampoco ¿Qué rayos? ¿Por qué me dan la puerta tarjetas? Diciéndome que son Cell Bumpers Y esperándome que serían Cell Bumpers Cuando el empaque decía Cell Bumpers Claramente Y aquí pues sí estoy esperando que me salgan estos Pero No entiendo No comprendo Vamos a ver estos Me salió uno color amarillo De estos Y vamos a ver el otro El último A ver qué color me sale Obviamente creo que va a salir naranja También Vamos a ver Sí Efectivamente me salió naranja Y eso se va para la cajita de C de colecciones Los repetidos se van para la cajita de C de colecciones Y bueno vamos a abrir uno De estos Para verlos mejor Y creo que aquí Dentro De estas cosas Tiene una pegadura Para añadirlo A tu teléfono Y es así Aquí es una pegadura Para añadirlo Esto es pegajoso Se añade a tu teléfono Y aquí pones tu tarjeta Ya sea tu identificación O todo lo que puedas Está suave Este pudo de plástico Y si aquí lo reflejan bien Dice YOLO Hashtag YOLO Vamos a ver el otro Si es lo mismo O diferente Sí Es lo mismo Efectivamente Pero de otro color Fluorescente Son colores fluorescentes Y este te dice Hashtag YOLO también Y así Pones tu creencia En el lector Tarjeta feria O lo que tengas Ahí en tu alcance Y pues Para el celular En la parte de abajo De esta manera O lo mantienes Así como lo tengo yo Aquí en los Identificate Se dicen que son Cinco diferentes Porta tarjeta En colores neón Ok Entonces si Estos colores Que vienen aquí Como verde Morado Rosa Azul Y naranja Si los pongo Entre la luz Azul Van a brillar De manera neón Vamos a ver Si la cámara Capta el color Tengo una lámpara De color azul Y pues vamos a ver Si llegarán los colores En simple vista Pues si se ve Que brille En forma Pues muy fluorescente Así de neón Como lo promete Pero no se como lo capte la cámara Creo que si lo capta bien El azul Pero el naranja No se si lo capte Como naranja Ahí esta O lo capte como gris Yo lo veo Fluorescente Con el color azul Pero no se si la Cámara lo capte De manera neón O gris Así Y bueno chicos Pues yo esperaba Que en unos Me salieran Sell bumpers Y en otros Me salieran estos Pero al parecer Hubo un error De producción O algo De hecho hasta En una me salieron Dos de estos Así Para que sean Como si Había comprado cinco Pero no Fueron Cuatro Y nada más Muchas gracias por ver el video Si les gusto Denle like Muchos likes Por eso me ayudarían mucho Para poder seguir adelante En este canal Para poder seguir subiendo videos Y suscríbete Si quieres ver más videos Sobre colecciones O promociones No se olviden de seguirme En las redes sociales Que están abajo en la descripción Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Gracias!